Muy buenas tardes a todos nuestros amados y preciosos hermanos y hermanas que en esta hermosa hora nos acompañan para poder llevar a cabo esta transmisión en vivo, doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes mis amados y amados y les damos la más cordial bienvenida, hoy tenemos nuevamente, hoy el día lunes 30 de marzo de 2015 y estamos en una transmisión en vivo mis amados hermanos desde la Ciudad de México llevando para todos ustedes este hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad que ustedes nos dan de poder llegar a sus hogares y tener para ustedes el tiempo adecuado de poder llevarles que estaremos apagando. Como ustedes saben hoy es un día en que estamos transmitiendo, pues para nuestro amado hermano Fabián, porque él nos ha estado pidiendo que grabemos un día antes las predicas relacionadas a profecías. Nuestro hermano Fabián está basoleando una iglesia en la sur de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, la iglesia Eloy. Y para todos nuestros amados hermanos en este lugar, ahí en esta localidad, les enviamos un cordial saludo lleno de aprecio y cariño para todos ustedes. Y él nos ha llamado Márquez Profético. Por eso es por lo que yo por mi lado estoy haciendo mi trabajo, a menos que nuestro hermano Fabián me indique lo contrario, yo seguiré predicando para todos ustedes algunos aspectos proféticos de las palabras de Dios. Hoy voy a cambiar el tema, hoy voy a cambiar el tema porque de alguna forma mis hermanos, cada aspecto profético que en las palabras de Dios que está escrito son temas gigantescos muy grandes, enormes por así decirlo. De modo que, bueno pues vamos a tratar de avanzar, hoy voy a empezar, estoy en el libro de Apocalipsis, en los estudios o comentarios que hemos tenido anteriormente en relación al libro de Apocalipsis, estuvimos hablando sobre el Señor de la Mí, pero hoy voy a cambiar el tema. Estamos en el mismo libro de Apocalipsis, pero hoy vamos a estudiar sobre los tres mensajeros de los tres ángeles, perdón, los tres mensajes, perdón, corrido, los tres mensajes, los tres mensajes de los tres ángeles. Este es el tema que hoy vamos a tener en esta hermosa tarde y en este estudio, además de que está abierto para todo el mundo, pero está dedicado para nuestros hermanos que se congregan en la iglesia, en hoy, en el sur de Guayaquil, Ecuador. El título que vamos a estudiar es los tres mensajes de los tres ángeles. Y esto es lo que vamos a estudiar un poquito. Yo estoy tratando de dar pequeños, pequeños panoramas proféticos de la palabra Dios y tanto suceder. Así que, amados míos, hoy vamos a iniciar con esto, pero antes vamos a hacer una pequeña opción. ¿Cómo necesito esto de aquí? ¿Se me ayuda? Un anuncio. Bueno, vamos a hablar un tema, vamos a pedirle a Dios, no sé cuándo oprimir, si le oprimo es de azul, no sé cuándo oprimir. Bueno, vamos a hablar. Nuestro bendito, Señor Dios y Padre eterno, en este momento, Señor Dios, estamos delante de tu hermosa presencia para buscar tu rostro, para buscar tu palabra, porque tenemos sangre y sed en ti, Señor Dios, y solamente tú eres la fuente de vida que puede darnos el sustento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural. Por eso te suplico, mi Dios, que en este momento tú abras, Señor, la nueva puerta, donde tu palabra podamos contemplarla, Señor, y tener la seguridad de que todas las cosas obran para bien en aquellos que te aman y gustan tu palabra. Mi Dios, así estamos listos para recibir tu palabra, Señor, y bendigen a mis hermanos y hermanos que por internet siguen esta página y para nuestros hermanos de la iglesia que lo de, aunque, Señor, ellos están tan lejos, pero mira qué bendición que podamos acercarnos a ellos, a sus corazones, a sus almas, y llevarles esta hermosa palabra que tú tienes para nosotros en este hermoso momento. Mi Dios, llega del poder de tu Espíritu esta palabra, que no haya error de cálculo, que no haya engaño de mentira en la palabra que tú nos estás dando en este momento. Porque yo te ruego, Padre Dios, que tú bendigas abundantemente el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos que nos están recibiendo en sus hogares. Gracias por la vida de todos y cada uno de ellos. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, puedes tomar nuestro corazón, puedes tomar nuestra mente, puedes tomar nuestra vida para que podamos nosotros también recibir tu verdad y tu palabra, y para que tú puedas controlar y manejar nuestros impulsos, nuestras emociones, todo aquello que necesita ser cambiado en nuestra vida, Padre, te rogamos que tú traigas bendición en todo lo que tú quieras bendecirnos. Gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos y hermanos, pues ya decimos el título de lo que vamos a estudiar el día de hoy en este momento, y vuelvo a repetir el título, estamos en Apocalipsis, y el tema que vamos a tratar está, se titula de esta manera, el subtítulo es, Los mensajes de los tres ángeles. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos míos, en Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y vamos a tener ahí nuestro estudio en este momento, para que podamos continuar con nuestros estudios proféticos, que pues están, están dedicados, verá, primeramente para todos ustedes, y también para nuestros hermanos de la Iglesia Elor, allá en Guayaquil, Ecuador, en el sur de Guayaquil. Así que hermanos, pues vamos a leer esta porción de la Escritura, y vamos a darle, vamos a darle el título. Estoy en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, 6 al 13. Dice la palabra del Señor de esta manera, Y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel, vean caírse otro ángel, que es el segundo ángel. Y otro ángel se siguió diciendo, Ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a vener a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora vean en el versículo 9, dice, Y el tercer, aquí es otro ángel. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ida de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del jordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomara la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, Enaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues amados míos, comenzamos para poder comprender y entender lo que la Escritura tiene para nosotros. Los aspectos proféticos, amados míos, que son más trascendentales como lo he venido predicando, no son trascendentales como aquellos que la gente anda populando, que Costa Rica va a desaparecer por un terremoto, que Perú va a desaparecer del planeta Tierra, que todos aquellos aspectos de las lunas, todas aquellas cosas que la gente ha estado mencionando, que China, que Rusia, que Japón, que Estados Unidos y cosas como estas, amados míos, no son profecías trascendentales, se los puedo asegurar. Sin embargo, si ustedes apetecen escuchar, seguir a este tipo de predicaciones o estudios escatológicos, yo no puedo ordenarles, no puedo decirles que no lo hagan, porque de una forma u otra, hermanos, creo que si a ustedes les ha funcionado y les está sirviendo, bueno, gloria a Dios por ello. Pero yo me aboco más con las profecías que son bíblicas y que ahorita vamos a ir viendo algunos aspectos interesantes. Como pueden ustedes ver, yo estoy tomando pequeñas fracciones de muchos aspectos proféticos. ¿Por qué? Porque hablar de profecía es un tema enorme que nunca terminaríamos, pese a que simplemente, por ejemplo, ¿quién se ha dado a la tarea de estudiar las profecías que envolvieron los tres años y medio del Ministerio Público del Señor Jesucristo? Voy a especificarlo. Cuando Jesús, desde que Él nació, desde que Él nació, hasta los dos años aproximadamente, había aspectos proféticos que lo rodeaban. Luego, a esta edad, se fue a Egipto y regresó a los doce años de edad. En este periodo hubieron muchas profecías que volvieron la vida de Jesucristo. Después de los doce años, no sabemos gran cosa, sino hasta cuando ya nos vemos a la edad de treinta años, cuando el Espíritu lo lleva al desierto, ¿verdad? Y al brillar en el desierto, también lo envuelven muchos aspectos proféticos. Luego, Él sale en el desierto del desierto y se presenta a la humanidad como el Jesucristo Mahamashíaz y empieza en su Ministerio Público de tres años y medio. Ahora, fíjense a dónde quiero llevarnos con esto. Una vez que Él estuvo trabajando tres años y medio, tres años y medio, hasta su muerte y su descenso hacia la tumba, hacia el paraíso, el infierno, los lugares ocultos del infierno, el abismo Shatá, el abismo Bor y el abismo Tejón y su ascensión, es decir, su resurrección y su ascensión para llegar a sentarse a la nieza de Dios el Padre, en todo este resumen breve que les estoy diciendo, se cumplieron más de dos mil profecías que envolvían la vida de Jesús tal como se los he relatado desde su nacimiento, desde su anunciación hasta sentarse a la nieza de Dios el Padre. Yo le pediría a esos escatólogos, ¿por qué no se han dado a la tarea de darnos un estudio exhaustivo de esas más de dos mil profecías que embordían la vida de Jesús desde su anunciación hasta sentarse a la tierra de Dios el Padre? Esas sí son profecías que deberían de darnos a entender que nos enseñaran todas esas más de dos mil profecías ya que se dicen seres católogos, pero se meten en cuestiones de las partes de la luna, se meten en cuestiones de Rusia, de Japón, de China, de Estados Unidos y de que el armagedón económico, donde la Biblia habla de un armagedón económico. Esto lo han sacado de su mente satánica todos esos apóstoles y han envuelto un mundo de cosas que según ellos son profecías, no son profecías, amados. Y no es porque yo tenga la verdad y la razón, ustedes juzguen, ustedes tomen su Biblia, vayan a su cuarto de oración después de lo que escuchen que yo les enseñe y pónganlo en las manos y en la mente y en el corazón de Dios y vean si es profecía o solamente son palabras de que estoy enfermo, solamente nada, entender que solamente estoy enfermo de no sé qué cosa. Así que yo estoy tratando de que ustedes entiendan los aspectos proféticos y ahorita, como puedo decirles, vamos a hablar sobre los mensajes que estos tres ángeles traen a la tierra. El primer ángel, que Juan ve en el capítulo 14 de Apocalipsis, es enviado a predicar el Evangelio Eterno a aquellos que moran en la tierra. Estoy haciendo un resumen de lo que ya leí. El segundo ángel lleva el mensaje de la caída de la misteriosa Babilonia o la antigua Jerusalén. Pero vean que es importante lo que estoy diciendo. El segundo ángel lleva el mensaje de la caída de la misteriosa Iglesia Católica y la ciudad de Roma. La típica no dice eso. Lleva un mensaje a la misteriosa Babilonia que no es otra más que la antigua Jerusalén. Así que hermanos, el tercer ángel lleva el mensaje de alerta y juicio para todos aquellos que adoren a la bestia, a su imagen y reciba su marca. Son tres mensajes importantes que ahorita vamos a empezar a estudiar. Y hermanos, es un tema largo, pero les prometo que haré todo lo posible por sintetizarlo así que ustedes queden con la inteligencia de lo que esto representa. Ustedes pueden ver que el primer ángel lleva ya vimos el Evangelio Eterno. Déjenme decirles que este ángel predica el Evangelio Eterno casi al final de la gran tribulación que dura tres años y medio. Este mensaje de estos tres ángeles llevan un mensaje casi al final de la gran tribulación. Así que hermanos, previo a la caída, previo a la caída de la misteriosa Babilonia, el primer ángel es enviado con un recado, por así decirlo. Dicho recado es el de predicar el Evangelio Eterno a los habitantes de la tierra. Esto ya estamos al final de la tribulación, cuando esto está sucediendo. Estoy tratando, amados míos, de preparar, es algo muy grande. Preparar un sermón o un estudio exhaustivo para echar por tierra. Esa satánica y diabólica doctrina que ahorita está causando una grande efervescencia y un auge de confusión y que los cristianos encuentran para no saber a dónde mirar, a dónde ver. Por eso yo les he dicho, hermanos, miren, yo no tengo ninguna autoridad para decirles a ustedes, a lo mejor en forma de una sugerencia, de decirles no rasquen en los basureros de satán. Ustedes pueden decir, alguien me lo dijo, pastor, ¿qué tiene usted miedo de que lo desembarcaremos y lo hallemos mentiroso? Hermanos, no es mi palabra, no es mi Evangelio, no es mi Biblia que yo escribí, yo no soy el autor de la Biblia, la Biblia es tan clara. Pero desgraciadamente, mis hermanos, yo no puedo darles una orden y si ustedes gustan de seguir asomándose a esos lugares y de andar rascando todo eso y llevarlo a su mesa como si fuese tan bueno, hermanos, están en su libertad de hacerlo. Yo solamente por compasión, por misericordia, les voy a decir esto. No lo hagan si ustedes no están empapados de la Biblia, del conocimiento de la Palabra de Dios. No abran esas páginas si ustedes no están llenos del poder del Espíritu Santo, con espíritu de discernimiento y con dones del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Si no tienen eso, amados, preciosos hermanos y hermanas, si no tienen esas dos cualidades por lo menos, no anden asomándose por ahí, ni anden oyendo a cualquiera que se dice ser pastor y que tiene esto y que tiene aquello, aun cuando digan que son pastores del mes, hermanos, caminen con mucho sigilo, con mucho tiento. Han habido algunos pastores, ex-pastores, que han dejado el mensaje del camino crucificado y se han vuelto enemigos del camino crucificado, blasfemando la sangre, blasfemando el mensaje, hablando mal de la hermana María, hablando mal de la hermana Graciela. Hermanos, cualquiera de estas cosas y personas, tengan mucho cuidado, por favor. Ya les dije, yo no puedo obligarlos, yo no puedo obligarlos, no soy un guarnián en la vida de ustedes, pero hermanos, tengan mucho cuidado, por el amor de Dios. Hay muchos que se dicen ser pastores del mes y no lo son, así que tengan mucho cuidado, mis preciosos y amados hermanos. Entonces, siguiendo la trayectoria de todo esto, podemos darnos cuenta cómo es que premio a todo esto de la caída de la misteriosa Babilonia. Él viene con un recado de predicar a los moradores de la tierra. Existen cuatro diferentes clases de evangelios, escuchen esto, existen cuatro clases diferentes de evangelios mencionados en la Palabra de Dios. Se dan diferentes descripciones, amados de cada uno de ellos. Así que esto es parte de lo que nosotros en esta hora vamos a estudiar. Estoy hablando de cuatro diferentes evangelios que muestra la Palabra de Dios. No lo voy a escribir en el pizarrón. Si mis hermanos que me están siguiendo quieren apuntarlos, bueno, lo haré con mucho gusto, de una manera lenta para que ustedes puedan anotar su cuaderno. Si ustedes creen que voy muy rápido, amados, con todo, con toda confianza, menciónenme si es que voy muy rápido. Número uno, el Evangelio de Jesucristo para salvación. ¿Saben qué? Voy a darles solamente la cita, no las voy a leer porque quiero ir rápido con este tema, pero sí quiero que tomen ustedes nota de todo. Y si voy muy rápido, pónganme un mensaje en el chat. Gracias. Repito. Número uno, el Evangelio de Jesucristo para salvación. El Evangelio de Jesucristo para salvación. Tengo solamente tres citas bíblicas. Solamente anótenlas y no las voy a leer. Ustedes van a estudiar esto en casa. Marcos 1.1. Marcos 1.1. Romanos 1.9. Romanos 1.9. Primera de Corintios 2.12. Si fue muy rápido, pues díganme, mis hermanos, para que yo pueda repetir alguno que no haya quedado claro. Vamos. Número dos. El Evangelio del Reino de los Cielos. Y tenemos dos cifras bíblicas. Mateo 4.17. Mateo 4.17. Y Mateo 4.23. Bueno, no recibo ningún mensaje de que vaya yo rápido, así que continúo. La verdad, vamos a continuar. Las cifras son Mateo 4.17 y Mateo 4.23. Número 3. El Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios. El otro día les di a ustedes una pequeña descripción de esto, apenas hace poquito, una semana, y les estuve aclarando a qué se refiere el Reino de los Cielos y a qué se refiere el Reino de Dios. Así que, número 3. El Evangelio del Reino de Dios. Las cifras son Marcos 1.14, Marcos 1.14 y Lucas 16.16. Muy bien. Gracias, hermanita hermosa. Gracias. Ahora, continuamos. Número 4. El Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno. Y pues la cita la vimos al principio, Apocalipsis 14.6. Apocalipsis 14.6. Bueno, pues vamos a ver entonces, ya que estamos en el Evangelio Eterno, que es el número 4, pues vamos a volver a leer Apocalipsis 14.6, nada más. Y dice de esta manera. Y digo otro mar que el volar por el medio del cielo, que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Hasta ahí solamente. Amados, se trata de la cuarta clase del Evangelio o Buenas Nuevas, la que el ángel en este caso está predicando. La naturaleza misma del Evangelio es eterna porque la Palabra de Dios es eterna. Sus consecuencias son eterna y permanecen para siempre. Amados, si somos curiosos, nos vamos a dar cuenta que el mensaje del ángel es para toda la tierra, para todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Mientras el hombre exista, amados míos, sobre la tierra, Dios seguirá probando su imparcialidad. Él desea, amados míos, que a través de este mensaje, la tierra entera escuche el Evangelio Eterno, aunque hayan recibido al Anticristo. Se dan cuenta que no importa que todos los habitantes de la tierra hayan recibido la marca de la bestia y hayan adorado a la bestia, se dan cuenta que de todas maneras el Señor Jesucristo que está predicando a través de estos ángeles. ¿Cuántas veces, amados míos, porque vemos al burracho tirado en la calle, porque vemos al adúltero y el residento, no quiere entender, no quiere comprender, y vemos al drogadicto, vemos al homosexual, a la lesbiana, los vemos ahí y decimos, ya no tiene caso hablar desde el Evangelio. Amados, yo no estoy de acuerdo con los homosexuales y el lesbianismo, no estoy de acuerdo con ellos, pero ustedes deben de saber que este tipo de gente tiene la balanza invertida, tienen su balanza invertida, por eso son lo que son, y uno tiene que llegar con un poderoso Evangelio de Jesucristo para tratar de ver en qué manera va a ir uno mediante el poder del Evangelio en que está la balanza de estas personas. Entonces, no quiere decir, hermanos, que no vamos a predicarles a esta gente, predíquenles, la palabra de Dios dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, a esto se está refiriendo, lo que el ángel está haciendo, y deben de saber que el ángel no viene por su propia voluntad, sino viene por voluntad de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien lo extendía para hacer un Evangelio. Y yo les puedo decir una cosa, hermanos, les hago una pregunta de tu vida. Hay de pecados a pecados, ustedes se lo saben. ¿Qué más puede ser algo más grave? Yo les voy a hablar de lo más normal que está pasando hoy en día, el homosexualismo, el descarado, el desvergonzado homosexualismo y el deanismo que vemos en las calles, en el metro, y que desgraciadamente nuestros niños están viendo, creando con ellos confusión, están ya en los libros de texto, en los libros de la primaria, está ya toda la instrucción y planteado de una manera tan sutil que no hay manera en que uno pueda quitar esa confusión en la mente de nuestros niños cuando lee los libros que les dan en la primaria. Están dos hombres acostados en una misma cama, están dos mujeres besándose, esto está causando una gran revolución en la mentalidad de cada niño. Dios quiera y de veras el Señor venga pronto, pero aquí quiero hacer un llamamiento a los míos, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos que de veras el Señor Jesucristo ya venga en este abatamiento? ¿Cuántos quieren que realmente venga? Yo creo que puedo pensar que todo el mundo va a decir, amén, gloria, amén. Pero ¿por qué no se ha puesto a preguntar por qué no viene? ¿No se ha puesto a preguntar por qué rato se está retrasando? Hermano, porque así como Dios envía a estos tres ángeles en la gran regulación de tres ángeles mismo a predicar, Dios se ha enviado a ti, así, sí, así que te estoy señalando, a mí nos ha invitado a ir a predicar en el Evangelio por todo el mundo y si bien no por todo el mundo, por lo menos el mundo que nos rodea, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en los lugares donde estamos, hermano, ¿hemos sido a predicarle a un homosexual que pasa frente a tu casa calenciosamente moviendo sus caderas? ¿Le has ido a predicar a esa lesbiana que la has visto abrazarse a tu compañera de escuela? ¿Le has ido a predicar? Hermano, porque tiene que ser asociado en el Evangelio y tiene que ser conocida la Palabra de Dios, pero ¿tú no quieres que venga Cristo sin que tú estés predicándole a las almas que necesitan, que requieren que te les prediques? ¿Por qué, hermanos? Pero yo quiero llegar a mi punto interesante. ¿Qué es más difícil como práctica de pecado? ¿Qué pecado es más pecado, más grueso, de mayor columna? ¿Una lesbiana o un homosexual o aquel que ha aceptado la marca de la bestia y que ha aceptado adorar a la imagen de la bestia? Yo quiero que eso lo pongan en una balanza. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más pesado? Adorar a la imagen de la bestia, no. Porque ya es una cosa fiesta, ¿no? Pues yo para mí, si lo pongo en la balanza, ¿no es igual? Por eso estoy diciendo, hay de pecado a pecado. Y aún así, vean, aún así el Señor está enviando a este tercer ángel para que traiga el Evangelio Eterno a predicarlo a aquellos que han adorado a la bestia y que han recibido su marca y que han adorado su imagen, etc. No sé si estoy dejando claro qué cosa pesa más en la balanza. ¿No lo dejo claro? No, de adorar a la bestia. O sea, estoy hablando de pecado a pecado. Por eso te dije que adorara a la bestia, ¿no? Ajá. Ajá. Es que estoy volviendo a preguntar y dices que no. No, estoy diciendo. Que no entendía. Es que te dije que adorar a la bestia y adorar su imagen, su número, te dije que era un pecado muy largo. No, sí, lo estoy ratificando. Sí, lo estoy ratificando. Nomás te volví a preguntar y dices que no. Bueno, dije que no. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, amados hermanos, como pueden ver, hay pecado a pecado. Y el Señor Jesucristo pese a que el pecado que supera cualquier pecado de homosexualismo, de anismo, drogadicción, adulterio, fornicación, hurto y oratría, en todo esto, va más allá el adorar a la bestia, recibir su imagen, recibir su marca, que todos aquellos pecados que acaban de mencionar, y aún así, el Señor está enviando un mensajero para practicar el Evangelio Eterno a todas las criaturas que están sobre la tierra, y aún cuando adoraron a la bestia, y tiene su imagen, y tiene su marca. Entonces, ¿Cuál es? ¿A las que todo tiene hecho? Porque eso ya es en el tiempo de la acumulación. Sí. Dice que él le está anunciando, o le está previsando, que Dios, el Evangelio Eterno, que el Evangelio Eterno ya lo hagan a la bestia, ya lo hagan a la bestia, ya lo hagan a la bestia, entonces, aunque se ha anunciado el Evangelio, ellos van a tener una oportunidad con Dios. Sí. Desde que el Evangelio recién se anunció por este ángel. ¿Por qué? Exactamente. Dios está abriendo un camino para ellos. Dios está abriendo todo esto porque de la gran necesidad de la gente, ¿verdad? Y el Evangelio, vamos a verlo un poquito más adelante, pero esto es tan relevante. Recuerden que este estudio que estoy dando ahorita es para los hermanos de la Iglesia Elohe allá en Guayaquil, Ecuador. Ya que el hermano Fabián desea compartir esta palabra, bueno, es su decisión, es su voluntad, ¿verdad? Yo solamente cumplo. Cuando él me diga, hermano, ya no necesito que nos tenga predicaciones proféticas, bueno, ya no lo haré, ¿verdad? pero de todos modos yo lo hago con atención mientras que él me diga que siga hablando esta palabra. A ver, tenemos aquí, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver, hermana, hermana, no lo más, que es lo que estábamos estudiando. De hecho, de hecho, estamos hablando del cuarto, del tercer ángel, del tercer ángel y del cuarto mensaje del Evangelio. Yo creo que anotaron los cuatro tipos de Evangelios, no estoy hablando de Mateo, Marco, Lucas y Juan, para nada, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de cuatro Evangelios que el Señor Jesucristo nos muestra en su palabra y este es el cuarto ángel, perdón, es el tercer ángel que trabaja con el tercer, con el cuarto de Evangelio. Así que ahorita vamos a ir un poco más adelante, guau, qué genio, hermano, qué genio, le voy a decir como me dice Mica, hazme un milagro. Tú puedes preguntar, todos pueden preguntar, así que no me hagan enojar y no sacan sus dosis. Bueno, vamos, vamos a continuar, igual. Ok. Muy bien, entonces, como pueden darse cuenta mis hermanos, este Evangelio viene con una, con algo verdaderamente maravilloso y déjenme volverles a decir que mientras el hombre cita sobre la tierra, Dios seguirá probando su imparcialidad y Él desea que la tierra que entera escuche el Evangelio eterno aunque hayan recibido al Anticristo. Amados, Dios delega la responsabilidad del mensaje a un ángel que puede volar en medio de los cielos, fuera del alcance del Anticristo. Por eso anda el ángel volando en el cielo y la tierra para no ser atrapado por el Anticristo. Amados, Dios es fiel en ministrar la verdad de su Evangelio a un mundo necesitado, como decía Estúperes. Él emplea, hermanos, este medio milagroso de ministrar para asegurarte que la verdad de su palabra es oída, fuerte, claramente y áfana para que no haya nadie que diga, a mí nadie me predicó, nadie me dijo, yo no lo sabía. La predicación del Evangelio Eterno se lleva a cabo durante el tiempo de tribulación para dar al hombre, amados míos, un aviso para que él, oigan esto, díganse, miren esto, para, ahí está tu respuesta también, hermano Norma, pon atención en el hecho, pongan atención en todos. Estoy diciéndole que la predicación del Evangelio Eterno se lleva a cabo durante el tiempo de la tribulación para dar al hombre un aviso. ¿Cuál aviso? Para que él se convierta al Dios vivo antes de que él derrame su vida plenamente. ¿Ya vieron eso? ¿Ok, hermano Norma? Así que en el comienzo de la gran discusión se encuentran, como ya hemos hablado, algunos creyentes que se atreven a levantar la voz en contra del Anticristo, exponiéndolo como un impostor, pero ellos son rápidamente silenciados por la muerte porque son desgollados. Bendito su santo nombre. Bueno, en la gloria de Dios. Oh, bueno, acuérdate que ahorita estamos estudiando sobre el tercer ángel y el tercer ángel trae el cuarto Evangelio. Yo me estoy enfocando ahorita en el tercer ángel, ese es el asunto. Bueno, ahí está. Bueno, en un momento más me puede dar la lista de sus hermanitos. Hermano Farían, con mucho gusto para tomarnos en cuenta y saludarnos cuando estemos teniendo el estudio que se supone que usted le lleva a él a través de, ya precisamente grabado, como le estoy diciendo ahorita. Esto es para que usted mañana utilice este mensaje. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 6 al 7. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para dedicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu, y lengua, y pueblo. Perfecto. Ahora, bueno, aunque nuestra hermana Norma no estaba preguntando eso, pero quiero especificar, no solo para ella, sino para todos ustedes, el tipo de Evangelio que este ángel está dando. El tipo de Evangelio es cuando dice, cuando dice aquí, Temer a Dios, y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. No quiero meterme ahorita en desglosar cada una de las cosas que está mencionando el ángel, pero estas cosas que está mencionando son verdaderamente amplias, profundas, de gran trascendencia, a fin de que este Evangelio, hermanos míos, pueda ser oído por todas las naciones que estarán viviendo durante el periodo de la gran tribulación, que consiste de tres años y medio. Amados, el ángel anuncia el juicio venidero de Dios en un esfuerzo por conseguir que los hombres se arrepientan. ¿Dices eso? ¿Dices eso? Exactamente. Una y otra vez Dios ha demostrado su enojo e ira sobre la paz de la tierra. Cada visitación de su alinado juicio es la misericordia de Dios en la nación, al tratar, hermanos, de volver al hombre en medio de su gran angustia y sufrimiento, hacer que el hombre sea redimido en la gran tribulación. Vean eso. Habrá sido más manifestación y demostración de amor de nuestro Dios, hermano, enviando un ángel para predicar, para anunciar a la gente y decirle todavía tienen oportunidad, todavía tienen oportunidad antes de que se derramen la totalidad de los vicios de la ira de Dios Todopoderoso sobre la tierra. Amados, pero en la tribulación nunca se escucha el clamor de ellos. Fíjense qué ironía. El anticristo tiene a la gente esclavizada internamente y externamente, de tal manera que se vuelven incapaces de poder pensar y razonar individualmente, bueno, individualmente. Ellos tienen que estar cautivos. El anticristo, Judas Iscariote, ha cautivado sus mentes. Pese a que Dios trae el mensaje del Evangelio Eterno dado por este ángel, la gente no podrá pensar por sí mismo porque ellos simplemente no tienen dependencia para razonar individualmente. Amados míos, no hay evidencia en las Escrituras de ninguna manera, miren, en ningún gran avivamiento en la tierra durante la tribulación. No va a haber un avivamiento de arrepentimiento que muestre la Biblia que caigan una hara o que viven antes o que Guillermo Mandujá haga un avivamiento masivo en toda la gran tribulación para que la gente se acerque a Jesucristo. Él mismo y toda esta gente van a estar cautivas también como lo están ahorita con tantas, con cuantas cosas que manejan en su vida, pobre gente. Así que hermanos míos, como ustedes pueden ver, esto no puede ser así porque para la segunda venida de Jesucristo, los judíos, todos ellos, sin excepción de nadie, se encontrarán tranquilos y engañados como lo estuvieron antes. Por eso es que ningún judío se va a salvar, ellos no van a estar en la gran tribulación, no hay judío que vaya a ser salvo, a menos que sean judíos cristianos, no judíos mesiánicos. Ya lo han dicho infinidad de veces. Ellos no reconocerán a Jesucristo como su Mesías inmediatamente, hermanos, Juan Manuel vuelva en su segunda venida. Aún cuando lo vea venir y los cielos poderosamente y con estruendos, intruendos y rayos y reláfagos y armas impetuosas y de entre todo esto venga bajando el Señor Jesucristo en un caballo blanco, aún así el pueblo judío motivará a todos los demás, y a todos los demás y a los mismos cristianos que perdieron el rapto los motivarán para guerrear en contra del que viene montado en el caballo blanco y el ejército que los acompaña en el caballo blanco. Esta batalla será la llamada famosa batalla de Armagedón. Pero todos los judíos, todos los judíos, por eso les estoy diciendo, no va a haber judíos salvos, a menos que sean judíos, judíos que definitivamente han renunciado total, absolutamente al judaísmo y que hayan convertido en cristianos, no judíos mesiánicos. cristianos, cristianos, habiendo ya renunciado a las fiestas de Enpectar, a las fiestas de las cabañas, a las fiestas de los tabernáculos, a las fiestas del Pentecostés, que hayan renunciado a todo eso. Él como entonces se entenderá que son judíos, que son cristianos, que son cristianos, ya no judíos, sino cristianos. Así que entonces, mis hermanos, su ignorancia en cuanto a la identidad es evidente por la pregunta que hacen, es evidente por esa pregunta. Zacarías 3 y 6, tiene que ver ese texto. Son los más fieles. ¿Quiénes, hermanos? El hermano menciona, ah, está usted hablando de hermanos que están en su iglesia. Debo entender, hermano. A ver, ahora están, bueno, yo entiendo que el hermano está hablando de hermanas que aditen a su iglesia, el hermano Fabián. Pero ahora tú me estás diciendo, hermana Norma, sí, dígalas para no quedarnos a medias. ¿Me puedes recordar de qué es lo que dije? Hija, por favor, recuérdame, y me esforzaré por hacer algo a fin de que ustedes puedan quedarse más satisfechos a recibir la palabra de Dios. Dice el hermano, bueno, cuando estamos hablando, hermano Fabián, cuando estoy hablando de las fiestas, no estoy hablando de las fiestas que usted está mencionando aquí. Creo poder entender eso. Estamos hablando de las fiestas judías, exclusivamente, como las que ya les acabo de mencionar. Ok, gracias, hermano. Muy bien, sí, hermano, lo voy a tener en consideración con esos hermanos que usted me está mencionando. Nada más espero a la hermana Norma que me diga qué es lo que quería yo de que iba a decir y que no dije, para ver si puedo esforzarme en hablar un poquito de eso, por favor. Bueno, ok, entonces mientras me responden, yo continúo. Zacarías 13, 6. A ver, vuelve, ¿cómo dice? Zacarías 13, 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en mis manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, en casa de mis amigos. Pero podrían verlo con más colegio y autoridad. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en mis manos? Sí, es un aguardamiento para que continuemos esperando. Y le preguntarán, ¿quién? ¿Los de Roma? ¿El Papa y los católicos le van a preguntar eso? Porque dicen que Roma es la ramera, pero aquí no estaba definiéndose a Roma, porque este versículo y este capítulo del libro de Zacarías, Roma o la iglesia católica, por ningún lado figuraba, por ningún lado figuraba. Entonces son unidos los que le preguntan a Jesús, ¿qué le preguntan? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y miren, y miren que el Señor Jesús ya, perdón, ya ni siquiera les dice, mis hijos, mi pueblo escogido, mis escogidos. O mi esposa. Le dice, amigos. Fui herido. Le dice, ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? ¿Puedes leer un poquito más? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Mira, puede, aguantar, léeme un versículo antes a ver si me da más pistas. ¿Y será en aquel tiempo? Pero puede decir. ¿Será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando los profetizaren? Y le alcanza a su madre, le dirá, de marzo belloso para mentir. Y dirá, no solo el profeta, la bravador, soy de la maestra, porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué vidas son estas en tus manos? Y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Le más a fe o espada sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y él era el pastor y se derramará en las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Muy bien. Entonces, ven ustedes la gran ignorancia del pueblo de Israel, cuando este versículo de Zacarías se cumple, entonces ellos, su gran ignorancia, no van a poder entender cuando Jesús venga todavía con las heridas en sus manos, las heridas en su costado, en su espalda, como vimos ayer, en sus rodillas y en sus pies atravesados por los clavos. Y les preguntarán, diciendo, ¿qué heridas son estas? Así que, hermanos míos, como ustedes pueden ver, esto es algo tremendo. Dios también enviará, escuchen, dos seres humanos especiales, los dos testigos, quienes profetizarán fielmente a lo largo de todo el periodo de estimulación. Sus palabras son confirmadas con gran poder y con grandes señales milagrosas. Amados míos, escuchen, aún así, no leemos acerca de algún avivadito arrollador que ve de ello, mientras los testigos yacen muertos en las calles de Jerusalén, o qué, en Roma, en las calles de Jerusalén, o en Roma. La Biblia dice que es el de Jerusalén, dando a entender que los judíos son la gran manera, y no es que yo lo diga, no es que yo tenga algo contra ellos, ni tampoco estoy faltando a las palabras de Dios cuando dijo que oremos por la paz de Jerusalén, que oremos por la paz de Jerusalén. Entonces, no estoy fallando en eso. Así que, hermanos míos, mientras en lugar de que haya un ativamiento espiritual de danza, de arrepentimiento, de clamor a la sangre y de gente que caiga a los pies de Jesucristo, no pasa eso. Al contrario, hay una gran fiesta en toda la tierra, mirando los cuerpos muertos de los dos testigos que yacerán en las calles de Jerusalén. Ahí vemos en Apocalipsis 11.10, Apocalipsis 11.10, ahí está lo que estoy diciendo desde este momento. Los moradores de la tierra se posarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra con la palabra de Dios. Han atormentado, ¿con qué? Con el Evangelio, con la palabra, con el testimonio de su verdad. Y ahora, amados, aunque los dos testigos que han viajido en la tierra por tres días y medio son resucitados para alzarse sobre sus pies ante los ojos del mundo entero, hermanos, y aunque gentes estén atemorizadas, como dice, de gran temor y expectación, no hay ninguna indicación de que ellos corran a los pies de Cristo y caigan en arrepentimiento. ¿Y quiénes van a ser los testigos? El no y el día. Los dos testigos son el no y el día. Así que, amados, cuán extremadamente duros son los corazones de la humanidad, cuán desesperadamente seducidos y cautivos están por el Anticristo. El Anticristo los tiene cautivos en su mente, en su corazón, de manera interna y externa, como ya lo dije. Amados, habiendo rechazado a Jesucristo, ellos han aceptado, obviamente, al Anticristo como su príncipe de paz. Verán que dice Juan 5.43. Juan 5.43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiré. Sí, qué tremendo. Hablando del Anticristo. Hablando del Anticristo. Amados, además de los dos testigos en la tierra, el mensajero angelical viene a predicar un evangelio al mundo que se encuentra extremadamente afligido, y su mensaje es cuádruple. Su mensaje es cuádruple, como ya lo dije. Creo que es lo que estaba preguntando mi amada hermana Norma. A ver, vamos para qué decir. Si a lo mejor es eso, de repente se me va el asunto, pero voy a regresar por ahí, a ver, a ver si es lo que estaba diciéndole. Creo que estaba diciendo que si entramos en el tema de la exhortación o el aviso que trae el ángel cuando dice, temen a Dios, da gloria, etc. Creo que es eso lo que ella estaba diciendo que podríamos. Bueno, ella dice, díganlo. Voy a tratar de esbozarme porque necesito hacerlo de cualquier manera, aunque tenga forma sintetizada. Hay una escatrula que está hecha de acuerdo a esto que vemos aquí en la Palabra de Dios. Vamos a ver, letra A mayúscula, temer a Dios, temer a Dios, letra A mayúscula. Luego tenemos la B mayúscula y vamos a ver, dar gloria, dar gloria. En la C mayúscula, vamos a escribir, juicio, juicio. Y tenemos la D mayúscula donde dice, adorar, adorar. Creo que esto es lo que ella estaba inquiriendo. Qué bueno, porque de cualquier manera vamos a verlo porque necesito hacerlo. Así que, como pueden ver, vamos a ir por sección. Letra A mayúscula, temer a Dios. Y lo estamos viendo cuando dice en Apocalipsis 14, 7. Ya lo vimos, si lo tienen ahí abierta en su Biblia, Apocalipsis 14, 7. Solo quiero esa parte, son cuatro cosas que menciona, pero vamos a ver aquí la primera. Dice, diciendo en alta voz, temer a Dios, hasta ahí. ¿Vieron eso? Diciendo en alta voz, temer a Dios. Ahora, el ángel tiene una voz de autoridad y fuerza. Temer a Dios, no está diciendo, por favor, teman a Dios, ténganle temor, se lo suplico. No está diciendo de esa manera, está diciendo fuertemente, temer a Dios. Dice, este es un mensaje, amados míos, oportuno para cada generación. Así que la Palabra de Dios declara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto está en el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, buen entendimiento tienen aquellos que ponen por obra la Palabra de Dios. No que nada más tienen práctica, sino que tienen también toda la... Bueno, no solamente la teoría, perdón, sino la práctica. Amados, el temor reverente es el principio de la sabiduría. Es un comienzo que Dios siempre requiere del hombre a ser. Y, hermanos, en el periodo de la tribulación no va a ser excepción. Es decir, aunque la gente esté en la gran tribulación, eso no quiere decir que la gente se va a desvergonzar y que va a poder hacer todo lo que quiere y le da la gana. Hermano, aún la gente que está en la tribulación, Dios no permitirá que su pecado se desborde y sean un mundo de cínicos desvergonzados que por el hecho de que están en la gran tribulación pueden hacer todo lo que ellos quieran. El Dios enviará un mensaje diciéndoles, aunque estén en la tribulación y bien que se lo merecen, tengan temor a Dios, sigan teniendo temor a Dios o a Dios. No quiere decir que porque están en la tribulación van a desbordarse y van a buscar la manera de hacer todo lo que ellos han querido hacer en el mundo de pecado y maldad, o que van a estar restringidos por el Evangelio Eterno que será dedicado por este ángel. Espero que se quedan entendidos. Así que la gloria, hermanos míos, la gracia y la misericordia de Dios son incomprensibles. Una vez y otra vez la gente de la tierra lo resiste y lo rechaza. Él aún, vean eso, Él aún envía a otro mensajero y todo lo que Dios pide es que el hombre le tema, le tenga temor. Si tan solo le terminara, ellos tendrían la sabiduría para ver quién es, quién realmente es el Anticristo. Me están diciendo que si tan solo ellos despiertan en temor, vean lo que haría en la vida de ellos el temor, vean lo que el temor haría. ¿Saben qué haría el temor o qué es lo que puede hacer el temor? Reconocer quién es el Anticristo personalmente y dar la espalda. Pero ellos, aún así, la Biblia nos enseña que no lo harán. Así que, hermanos, déjenme decirles que se volverán a adorarlo y serían, ellos volverían a Dios teniendo temor, lo adorarían y serían salvos. Por eso es por lo que el ángel urge a todos los hombres a reconsiderarlo como Dios y al mismo tiempo, ellos han hecho todo lo que han podido por resistir y rechazar al único Dios verdadero, el Dios de amor, misericordioso, perdonador, lleno de gracia y de verdad y al Dios de toda la eternidad. Amados, sin embargo, ellos le han despreciado. Si los hombres recibieran este Evangelio eterno, esto les daría temer a Dios y darle gloria a Él. Alabado sea su santo nombre. Ok, hija, ¿ves cómo dijo de todas maneras? Tiene todo planeado para que aprendamos, es lo que me gusta de mi Dios, es lo que me gusta, bendito sea su santo nombre. Ahora vamos a ver el siguiente, vamos a ver el siguiente. El siguiente en este caso, mis hermanos, es la letra B mayúscula, la letra B mayúscula, y dice en el versículo siguiente, continúa diciendo, el versículo siguiente del capítulo 14 de Apocalipsis, ya vimos que dice, diciendo en alta voz, temer a Dios, y la segunda cosa que es, darle honra, y aquí lo tenemos, darle honra, darle gloria a Dios, honrar su nombre, bendito sea el Señor. Así que amados, temer a Dios, y darle honra. Y amados, Dios trata de despertar a los hombres, al hecho de que el hombre, el anticristo, no es digno de honra. Así que, ¿por qué darle honor al anticristo? Cuando que está usurpando un lugar que no le corresponde, y una divinidad, y una deidad que no tiene, que lejos está de poseer. Por eso el Señor está motivando a la gente a través del mensaje de este ángel, está dando las órdenes, y les está diciendo, ¿cómo pueden ellos ser cargos? El Evangelio Eterno es una exhortación para que el hombre le dé honra al Dios verdadero, quien es el Criador, y quien es el Gobernador, hermanos, de todas las cosas. Bendito sea su santo nombre. Dios únicamente, mis hermanos, a Dios únicamente pertenece todo honor, y toda honra, y toda gloria, no al anticristo, y su imagen, y los números, y los láctricos que Él ha implantado en la gente. Es por medio, hermanos hermanos, de la predicación del Evangelio a través del ángel, que Dios, hermanos, busca avivar el temor reverente en el hombre, y recuperar su merecida gloria, que le debe de ser dada por este mundo. Adorar, hermanos míos, escuchen esto, adorar a cualquier otra cosa, o persona, aparte de Dios, quien creó todas las cosas, a eso se le llama idolatría. A eso se le llama idolatría. Ahora, vamos a ver el tercero, la letra C, juicio, juicio. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos continúa diciendo, estamos en el verso 7, porque la hora de su juicio es venida, porque la hora de su juicio es venida. Ahora, amados míos, por favor, escúchenme. El ángel llama la atención de los hombres al hecho de que los juicios de Dios están siendo derramados sobre ellos. El anticristo, amados míos, escuchen esto, formulará algunas razones posibles en un esfuerzo por explicar los extraños fenómenos que están aconteciendo en toda la tierra. ¿Qué hará el anticristo? Escuchen lo que estoy diciendo. Él formulará argumentos justificables para poder poner paz en la gente. Cuando empiece a ver el derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra, el anticristo buscará la manera de argumentar, de formar, de crear argumentos, ¿verdad? Con tal de darle paz a la gente que ya está cautiva por él, haciéndoles creer que todo eso no son juicios de Dios. Amados, escuchen esto que les voy a decir. ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo bajo juicio santo de Dios? Sufrimos calamidades, sufrimos desavenencias, sufrimos descalados, sufrimos enfermedades, sufrimos pérdidas, sufrimos decepciones de todo tipo, pero nunca nos ponemos a pensar que son juicios de Dios en mi vida porque simplemente Satanás ya tiene cautiva nuestra mente y conciencia, nos hace pensar, son casualidades, son cosas del mundo, son cosas de la vida que sucede a todo mundo, no se preocupe, y uno puede guiar con Satanás y decirle, no, no será que Dios si tú me estás castigando, no, ¿cómo crees? ¿cómo crees? eso no puede ser posible, no, es la gente que ya es mala, es la gente que ya es malvada, no, ni se debería despreocupar en que Dios, Dios está ocupando en cosas grandes, ¿tú crees que Dios está ocupando de tu vida miserable, pobre, cruzada, ciega y desnuda? No, Dios está en cosas universales, y es exactamente cuando Dios empiece a caer y hacer juicio, cuando Dios empiece a hacer, defender juicio, el Anticristo rápidamente formulará métodos y recursos para persuadir al mundo de que esto no son juicios de Dios, sino que son acontecimientos normales que suceden en la tierra. Eso es por eso, eso es lo que hace bien. Así es, buscará siempre todo eso, hermanos, esto es tremendo, esto es tremendo, es tremendo, así que esto lo hará él para evitar que los hombres enfoquen sus pensamientos en Dios. El Anticristo disculpará el juicio de Dios, dando explicaciones como si se tratara de algo enteramente sin relación con los hechos que Dios tiene en un trato con la gente de la tierra. Y aunque todas las leyes de la naturaleza estarán sumergidas en un completo caos, aún así el Anticristo, hermanos, tratará de mantener a las personas tan ocupadas que éstas jamás dirigirán un solo pensamiento hacia el verdadero Dios. A veces yo le digo aquí a la gente, hermanos, están viendo cómo les está yendo en feria, ven cómo les está yendo en feria y aún así no vienen a la iglesia, no hallan, no oran, no buscan a Dios, no dan sus diremos, no ofrengan, no aman, no perdonan, hermanos, ahora ya sé por qué son así, porque Satanás fue el Anticristo, el Espíritu del Anticristo que ya está operando a la tierra, los tiene cautivos y les dice, no, no, eso no es porque no diezma, es porque las finanzas en el mundo entero, mira, el mundo financiero se está derrumbando, pero no es porque no está diezmando y uno dice, no, me locuras, me locuras de que no es porque no estoy diezmando por lo que me está yendo mal, mira, mira, pregúntame, pregúntame, yo soy Satanás, yo soy el diablo, la cetim, el dragón, estoy diciendo la verdad, la verdad, ven, no está el parecido todo esto porque no, no está dando su vida, oh no, eso no es, no es Dios, el que está metiendo la mano ahí, esos son los manos políticos, son los manos políticos que están manejando más las finanzas, por eso los están cantando, pero eso no es de Dios, eso de decirle Dios es ignorante, no es de ignorante, ¿vieron eso? ¿vieron eso? Así que a pesar de todo esto mis hermanos, a pesar de que la gente va a dejarse influenciar por el Espíritu de Anticristo o el Anticristo en persona, Dios es fiel en enviar a un encajero a profetizar a las personas de la tierra, hermanos míos, que el tiempo de la plenitud de su juicio es venido, sus juicios anteriores que han sido derramados sobre la tierra, hermanos, son pequeños en comparación al juicio que será derramado el Armagedón y de ahí en adelante ellos jamás olvidarán la lesión que aún así nos arrepentirán. Para terminar, para terminar vemos el último, adorar, el último, adorar, ahora vamos a verlo aquí, versículo 7 del capítulo 14, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Dios requiere, amados míos, que las personas en cada dispensación de tiempo cumplan con ciertas condiciones. En el caso del tiempo de tribulación, amados míos, todo lo que Él requiere es que los hombres número uno, teman a Dios, número dos, que reconozcan el juicio de Dios, número tres, que adoren a su creador, y Dios es digno de adoración, puesto que Él, Él fue el que creó todas las cosas. Y aunque el hombre, amados míos, es lo más excelente de toda la creación de Dios, Él aún así le deja a Dios reconocimiento como el creador. La superioridad del hombre no lo coloca por encima de Dios, jamás. Así que, amados, en resumen, traté de responder lo que mi hermana también estaba rapidito, pero está dentro del tema, está dentro del mensaje, por eso le decía, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero qué bueno que siguió la secuencia del estudio y está viendo que todo va conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que, en resumen, tratos, el principal evangelio que será dedicado durante el periodo de la simulación es el evangelio eterno. Todo lo que Dios requiere de las personas en general, entonces, es que ellos reconozcan al Dios Todopoderoso en el cielo, porque al reconocer esto, ellos rechazarían las falsas demandas del Anticristo acerca de que Él reclama ser Dios. Bueno, si Dios lo permite, mis hermanos, el próximo lunes, si Dios lo haría, estaremos grabando para nuestro hermano Fabián la predicación que Él, si así lo cree prudente, una vez que Él lo repase tres, cuatro, cinco veces y lo revise, y si Él lo aprueba para poder pasárselo por su cañón, ¿verdad?, o sobre el proyector de Juntuyami, si Él así desea proyectarlo a sus hermanos, a su congregación, bueno, esto ya queda en el corazón y la decisión de nuestros hermanos Fabián. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y que Dios traiga bendición en sus corazones. Así que, si Dios lo permite, mis hermanos, si Dios lo quiere, mañana por la mañana estaremos transmitiendo a las siete de la mañana, mañana por la mañana, así que, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo mañana a las siete de la mañana, y también a las seis de la tarde, mañana, siete de la mañana y seis de la tarde, estaremos transmitiendo nuevamente para ustedes el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga sus corazones, gracias a nuestro Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, la honra y la gloria, como lo vemos en el pizarro, son a nuestro Dios. Bien, oramos, nuestro bendito Dios y Padre de Dios. Quiero darte gracias, Señor Dios, quiero expresar mi gratitud para ti, Señor, porque de tu mano viven todas las bendiciones y todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestro día de vivir. Quiero darte las gracias por todos mis amados hermanos que nos siguen a través de esta página. Señor, y yo te ruego, Padre, que todos mis hermanos que están aquí ahorita conectados, yo les pido a todos y cada uno de ellos, Padre Dios, que se den a la tarea de difundir este mensaje, que ellos lo compartan, no importa quién lo haga, no importa quién lo haga, lo importante es que todo Señor, lo puedan compartir. Que lo hagan por amor de tu nombre y por amor a las almas que necesitan de este mensaje. Señor, ahora te ruego, Señor, que tu bendiga nuestra vida en este momento y así te rogamos y te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, hasta ese glorioso día en que vengas con el arrebatamiento por tu iglesia. Gracias, Señor, te esperamos, Señor Jesucristo, tu esposa que dice, ven, ven, amado, ven, nosotros te lo decimos, Señor. Gracias, amén. Bien, mis amados hermanos, pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde y mañana, si Dios quiere, como ya les dije, mañana estamos aquí nuevamente a las siete de la mañana. Dios los guarde, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.